¡Hola! ¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Alfa Romeo porque Alfa Romeo confirmará, como dice el título de esto, muy pronto su alineación para la temporada 2020 a la Fórmula 1 y bueno, Frederic Basiur deja caer que Giovinazzi podría seguir junto al Finesky Mirricone en el próximo año y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos, el equipo Italo-Suizo ha anunciado que en los próximos días o semanas confirmarán su pareja piloto para el año 2020 y bueno, Frederic Basiur dejó caer que una posible continuidad de Antonio Giovinazzi, pese a las dudas por parte de la prensa, podría estar más cerca de lo esperado por otra parte, el finlandés Kimi Reikonen seguirá para la próxima temporada bueno, recordemos que Antonio Giovinazzi es piloto Ferrari, el italiano forma parte de la plantilla de pilotos del equipo senior de Alfa Romeo uno de los factores más importantes para su posible continuidad en el 2020 además, según su jefe equipo, ha podido ver una mejora de rendimiento y resultados durante las últimas carreras y bueno, confirmarse la continuidad del italiano Giovinazzi junto al equipo Alfa Romeo para la próxima temporada significaría un no a la última oportunidad de Nico Hülkenberg para estar en la parrilla Fórmula 1 la próxima temporada algo que parece cada vez más evidente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao